Hombre, made to be damned Steve Siddharl Bitch, acero güey No le llega, no le van a llegar Nunca Bitch La maldad camina con el diablo, es parte de la rutina Tengo ojos que me avisan lo que el N es mi máquina Entre los coques por mi tiran, que por ello doy la vida Estamos bregando en la calle, va a buscar de una salida La maldad camina con el diablo, es parte de la rutina Tengo ojos que me avisan lo que el N es mi máquina Entre los coques por mi tiran, que por ello doy la vida Estamos bregando en la calle, va a buscar de una salida Estoy tirando un par de hip pa' tumbar todas las tarimas Ellos hablan mucha mierda, no pagan lo que debían Si yo me lo cobro en sangre y lo mato mal a mía Son las tranzas de la calle, déjalo sin signo de vida Soy pirata, asaltabote, te dejamos a la deriva No eres go, tampoco tú eres la chiva Por estar tirando par de barras, que cabrón, ni rima Si están ready pa' problemas, dime por qué no se tiran Un par de palas son el caco y se murió Jugando hacia el calle, el nene se la bebió Nunca los veo por el bloque, dicen que ellos son míos Muchos que tienen su sonido por parar mamándolo Agárrenme las dos bolas, aquí llegó su quincón Maltrato atómico como los gringos a Japón Bala como barra, se disparan en el calentón Otro caso abierto, otro tipo que choteó Por debajo del agua actúa, manito que ya lo vi Después te vienen con su doble cara, que sonría homie Esperando para darle y descargarle con la ría cookie Menos de un año no me llegan, soy el mejor rookie Ya me le fui a la ventaja, parece que voy sin jockey Matando en esta liga, en el Detroit no te hagas loco Que también me monto en drill y si quieres te descompongo Que todas las barras que tiro yo mismo me las compongo Hacen un show por Instagram y en la calle no sos ni hombre Entonces dime cuál es el monstruo del que tanto tú te escondes Dale brega si en verdad que entonces tú eres un gantel Dale sobala, no importa lo que después pase Y en la funda que invertí, yo dupliqué y me lo gasté Hubo que tumbar las piernas, los que metieron el pie Metíos en la cabina, la pitaya la quemé Si gané la suya, acá aquí ya no damos chance La maldad camina con el diablo, es parte de la rutina Tengo ojos que me avisan lo que el enemigo imagina Tres locos que por mi tiran, que por ellos doy la vida Estamos bregando en la calle pa' buscarnos una salida Ey, no saben, a Cero One, a Cero One Bitch, locos De este lado, Lemecha, Venezuela, Manin Local Calafri, los míos, 01 Gang The Nigga Boy, Christian Patria Oye, estamos locos Tírame, tírame, tírame Tírame, 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 t